Yo tenía en mi borinque una linda casita donde mi madrecita su cariño me dio y solito con ella con las noches a la acostarse antes de persinarse siempre madre decía oh que islita tan bella es esta islita mía oh que islita tan bella ay Dios es esta islita mía hoy que ausente me encuentro de mi linda casita de mi bella borinque de mi pobre viejita recuerdo aquellas noches cuando madre decía oh que islita tan bella es esta islita mía oh que islita tan bella es esta islita mía hoy que ausente me encuentro de mi linda casita de mi bella borinque de mi pobre viejita recuerdo aquellas noches cuando madre decía oh que islita tan bella es esta islita mía oh que islita tan bella es esta islita mía oh que 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 islita mía